Bueno, 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 Miyazaki, de verdad, desde aquí te mando un saludo. Poca gente en el mundo consigue que yo madrugue. Madrugue, es la 1 y 20 de la tarde, con Tommy Polla. Madrugue, ajo. A ver, me he levantado antes, ¿sabes lo que te digo? Me he levantado a las 10, he entrenado, tranquilito. ¡Aló! ¡Presidente! Señores, no va a haber hoy mucho just chatting, ni de puta coña, ni vamos a estar aquí charlando de gilipolleces, que no le importa nada, absolutamente nadie, excepto... No, esto es para verlo otro día. Es que tengo aquí para verlo otro día. Bueno, buenos días, señores y señores. ¿Cómo estáis? Ya ha salido, ya está afuera. Bueno, ya habrá... Canecro ya se lo habrá pasado, entiendo. Ahora mismo está en el New Game Plus 3, pero ya ha salido el DLC del Elden Ring, la sombra del árbol de Cosmo, creo que es la traducción, no lo sé muy bien. Tengo un montón de ganas, la verdad, estoy ultra hipeado. No va a haber apenas charla ni nada. Es que me voy a meter directamente para aprovechar al máximo el día. Yo me tengo que ir a las 9, como tarde, 9 de la noche, ¿vale? Es decir, en 7 horas y media... No, 8 horas, ¿no? 8 horas y media. No, no, 7 horas y media. 8 horas y media por la cara. Me tengo que pirar, básicamente porque me voy a ir a cena con la Masi, ¿vale? Que como sabes... Y mañana no estoy aquí, que mañana es mi cumpleaños. Mañana lo vamos a celebrar y me voy a poner borracho. Hostia, coño, me acabo de reventar fuera de coña, ¿eh? Coño, se me dio por el otro lado. Hostia, como se me dañan los 30, ¿eh? Mamma mía, tú. Entonces, pues eso, que yo mañana no estaré. El domingo sí, el domingo seguiremos con el DLC. Así que hoy le vamos a dar caña durante todo el puto día, hasta las 9 de la noche que me piro, a cenar por ahí. Y mañana nada y pasado DLC, ¿vale? Ya semana que viene intercalamos entre Red Dead 2 y DLC. Y estaremos así. Yo creo que el DLC me lo pasaré medio prontillo, en verdad. Ya sabéis que yo soy con este juego también de ir muy lento, muy, muy lento, mirando cada rincón, intentando pillar cada mierda que me encuentre. Pillarlo todo es muy difícil porque es un juego muy amplio. Por lo menos el juego base era una locura. Y el DLC, nada, yo por lo que tengo entendido, es la puta hostia. La única queja que estoy viendo de la gente, que si hay gente de aquí que ya la ha jugado y me puede confirmar, es que por lo visto han hecho algo raro con la dificultad o algo así. Hay como mucha gente de acuerdo en eso, en que el DLC es muy, muy, muy chungo. Pero muy chungo, no chungo de guapo, de hostia chunguillo y me cuesta, sino que por lo visto hay enemigos que no descansan. O sea, que pegan sin parar y que es como, tío, pero ¿cuándo te meto yo una hostia? ¿Sabes? En plan, lo típico de... Y dices, yo quiero respirar un momento, ¿no? Entonces, no lo sé, la verdad. El que haya jugado a los DLC de esta gente sabe que los DLC siempre son más chungos que el juego base. El del Bloodborne es una locura, una barbaridad. Pero está guapísimo el DLC de lo que pone casi mejor que el juego base, ¿sabes? No sé si en este caso el DLC será mejor que el juego base, no tengo ni idea. El juego base es verdad que tiene el listón muy alto. Pero la queja, entre comillas, general que yo he visto es que es bastante, bastante chungo, pero no en el buen sentido, sino que por lo visto la peña tanquea de una forma que no vea, tienen un poise, una postura súper difícil de romper. No sé, ya lo veremos nosotros, ¿vale? Con nuestro Let's Play, nuestro playthrough, nuestro walkthrough. Entonces, pues yo ya veré. La verdad que a mí me la pela a los DLC. También es verdad que es un DLC que tiene una barrera de entrada bastante chunga. Es decir, tú a este DLC no entras si no has matado a Moj. Y Moj, ¿cuándo te lo cargas, tío? Yo me acuerdo que me cargué a Moj en el Elden Ring, en el directo, yo qué sé, si hice 12 directos, en el 9 o por ahí. En plan, es bastante avanzado en el juego. O sea, tienes que tener un nivel alto para entrar al DLC. Entonces, ¿tiene sentido que el DLC sea chungo, no? Tiene sentido que sea difícil, que los enemigos metan mucho, que tanqueen, ¿sabes? Hasta cierto punto, también es verdad que si un puto nota del campo aguanta 75 espadazos de 3.000 de daño, dice, hostia, pues lo mismo habéis pasado. Pero no creo que pase eso. Esta gente no son gilipollas. El equipo de From Software y encima, que esto también está hecho por el Miyazaki y no dirigido por él, dudo mucho que le hayan cagado. La verdad, yo es una de las compañías en las que confío ciegamente, pero ciegamente de verdad. O sea, esta gente, qué juego malo, qué Souls malo han hecho. Ninguno. Es que ni el 2. Es que ni el Dark Souls 2 para mí es malo. Te lo prometo, ¿eh? Es que ni el Dark Souls 2. También afecta que el Dark Souls 2 fue mi primer Dark Souls. Fue el primero que jugué y le tengo como cariño en ese sentido de fue la primera vez que me enfrenté a un juego así y lo flipé, ¿no? Y luego es verdad que lo comparas con los demás y es odioso, ¿no? Compararlo. Pero dudo mucho que el DLC sea regulero o mediocre. Lo dudo. Esto tiene que estar o guapísimo o muy, muy ultra requete chulo. Seguro. O sea, no hay más opciones. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien, no? 1 y media de la tarde. Esto es horario español a tope. Vale, vio España. Que por cierto, llega no. Contra el Oviedo. Contra Italia. ¿Quién ha regalado? ¿Qué pasa? Y los de Latinoamérica que estáis aquí, ¿qué hora es allí? Que estáis o recién levantado por la mañana o es de madrugada rollo las 6 o las 5, ¿no? Y estáis todos reventados de la cabeza. Las 5 de la mañana, las 8 y media, 7 y media, vale. Pero las 7 y media está bien. En plan, para empezar el día, ¿no? Directito para empezar el día, guapo de viernes, tú sabes, eso está perfecto. Ahora las 5 de la mañana es verdad que horario de reventado, pero las 7 si te acabas de levantar, está bien, ¿no? Yo creo. Unboxing de la coleccionista. Yo no tengo coleccionista, ¿eh? Yo no tengo nada. Hostia, no me la pillé, tío. Se me olvidó. ¿Tenía coleccionista? Hostia, no me acuerdo. Elden Ring, Shadow. Son las 5 de la mañana en el CECOT. Qué bonito aquello. Of the Eertri. ¿Os han puesto hotel allí o qué? The Eertri Collectors. Buah, se me olvidó pillarla. Bueno, da igual si tengo aquí bestia de mierda ya, tío. Si esto es... Mi casa es un Walmart ya, tío. Esta es la coleccionista, ¿no? Esta de Zin, ¿no? A ver, no pasa nada. Tengo la del Elden Ring normal, que está guapísima también, pero... Yo qué coño sé, o sea. O sea, no sé ni quién es este tío. O sea, tú imagínate. Por cierto, os voy a decir una cosa, ¿vale? Voy perdido en el lore, a unos niveles. O sea, literalmente no sé nada. Me pasé el Elden Ring y no me enteré de nada. Y spoiler, no me voy a enterar de nada del DLC, pero la realidad es que me la pela también, ¿sabes? O sea, yo con el Elden Ring, bueno, con los Souls en general, menos con el Bloodborne. En el Bloodborne sí que me enteré más. Pero en el resto de los juegos a mí lo que me flipa es la exploración, el diseño artístico, la sensación de descubrimiento, de perderte, de dificultad, de meterte contra un boss 30 veces, la sensación de superación al terminarlo, la música, las bills distintas. Eso a mí me flipa. Ahora, tenés que leerme los objetos para enterarme de no sé qué. ¿Sabes lo que te digo? Pues eso me toca la polla a mí. Entonces, está hecho para que no te enteres. Mira, es que, vamos a ver. Elden Ring ha vendido 25 millones de copias. O sea, esta gente no es el caso específico de típico que hace lo que le sale de la polla a nivel de no se dirige a un público mainstream y aún así triunfa por lo bien que lo hace. ¿Sabes lo que te digo? Típico estudio que hace su juego a su manera, si te mola guay y si no te jode. Y Elden Ring ha sido el juego que, a pesar de no dirigirse a un juego mayoritario, o sea, a una audiencia eso, mainstream, ¿no? No estaba haciendo al final un puto COD o un The Last of Us o un, ¿sabes? Una cosa así como más accesible. Aún así, 25 millones. Tú imagínate qué pasaría con Elden Ring si explicaras la historia. Explicaras la historia en plan, sin ser enrevesadillos, digamos. Que hubiese alguna cinemática de vez en cuando, ¿me entiendes? No solo la del inicio y ya está, sino que te lo explicaran un poquito más rollo. Mira, te lo voy a explicar, porque está claro que de normal no te va a enterar. ¿Qué pasaría? Porque seguro que la historia está increíblemente guapa. Hay mucha gente que dice, no, pero no sería lo mismo, perdería la magia. Que sí, que sí, picha, que sí. Venga, que me voy a leer una espada perdida en mitad de un campo para intentar relacionarla con una alfombra que he visto, que tengo que mirar con un catalejo y hacerle zumo a una muralla, porque en la muralla hay un tío pintado y resulta que ese tío es el primo de no sé quién y por eso ese voz cuando te ve se da la vuelta. Coño, ¿sabes? No me vayas de edge y de no, no, es que si no, no es lo mismo. Pero si no te enterarán ni tú, cabrón, que todo el mundo se tiene que ver vídeos de lores. Todo el mundo, Elden Ring y Tolo Soul, para tú enterarte de qué pollas pasa. O te ves un vídeo del Batividia o no te enteras de nada. ¿Por qué te crees que esa gente vive de explicar la historia? Porque a los de Front Software no les sale de la polla, ¿sabes lo que te digo? Esa gente gana dinero por explicarte a ti de qué coño acabas de ver. Porque es que jugando es muy complicado enterarte bien de todo, ¿sabes?